Música 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 La Dirección General de Viejo a las autoridades municipales hacen pues la invitación a la población general de esta comunidad de Santa Cruz para que participen en las utilidades, son motivos de la primera feria del libro que se lleva a cabo en esta localidad Música Música Recuperemos nuestra identidad ese es uno de los objetivos de hacer estos encuentros literarios infantiles que se denominó por los propios compañeros los libros sobre la tierra de Dios en referencia a Teotilalpa el término Teotilalpa quiere decir Dios y tierra, por eso dicen los libros sobre la tierra de Dios eso lo da el trabajo de dos años hace dos años empezamos a trabajar con los compañeros con talleres primero para los maestros conferencia este primer encuentro mire este hay este tiene tres temáticas el taller la este la gastronomía las leyendas y el desarrollo también de los cuentos de los talleres de los este de la leyenda de los pueblos son tres temas que este se van a desarrollar aquí esa escuela se compromete a darle de comer a todos los maestros y a todos los padres que lleguen ese día a recibir talleres nosotros somos 25 que nos van a estar echando la mano y luego ahorita vamos a dar de comer mil seiscientos personas pues aquí lo único que hacemos quelite frijoles con quelite este pollo pero entes molito o este un arrocito una sopa lo que tenemos que hacer pues para para convivir con la gente que viene la chota 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De las comunidades participantes Estos elementos se vinculan Con lo que es la lectura, con los libros Ahorita se va a hacer una regada de libros Entonces se recuperaron Libros del Rincón y se van a ir repartiendo A las personas que Nos encontremos en el camino para invitarlas Sobre todo a que lean ¿Puede acompañarnos Pachún? Dijo Ana Con un tono que parecía suplicar A esos pantalones que traes También prepararé tamales Para la merienda Teotihuacán fue una gran ciudad Y lo que abunda debajo de la tierra Son restos humanos Vacías y los utensilios de todos los días 1500 años atrás Los impresionó profundamente Tan solo ayer había visto A ese ser fantástico Que iba a toda velocidad Y había esperado encontrárselo de nuevo Este día Todos acudieron al palacio Con sus magníficas flores Deseando ansiosamente Ser los elegidos Habría pensado que era un pedante Presumido E impertinente Al menos sabía su nombre Catalina Catalina La Catrina El objetivo es llegar al proceso De escribir Y aquí en este trabajo Más adelante apenas empezamos Aquí Se hacen libros artesanales Se intercambian Cuando son de zona Cuando es dentro de la zona Cuando son a nivel estatal Se intercambian Los libros artesanales De una región a otra Liberamos los libros No queremos que estén En nuestras manos Sino que lo lean los niños De acuerdo a su edad A primer ciclo Segundo ciclo Invitamos también a los libreros Que vengan a exponer sus libros Para la gente del pueblo Para los profesores Sobre todo Me gustaba leer Me gustaba Intentar historias Me gustaba Dibujar Y ahora Que los veo aquí Con esta energía Vital Aquí en el corazón De la Sierra Mazateca Me llena Me retroalimenta De la energía La que yo necesito Todos los días Para hacer mejor Mi trabajo Al frente del tiempo Muchas felicidades Sigan siendo Aunque sean muy adultos Un día De mañana serán muy adultos Y serán papás Y mamás Y después serán abuelas Y abuelos Pero nunca pierdan Ese corazón de niño Nunca pierdan La pureza Y la esperanza De que las cosas Se pueden hacer mejor Y de ese planeta Muchas felicidades A todos Un aplauso Para todos Aplausos La papa El brócoli El hermano de Abel El betabel El que le huele la boca El ajo Los talleres Tienen una temática El nombre de la feria Es los libros Sobre la tierra de Dios Pero los temas son Para primer ciclo Es gastronomía De las comunidades Para segundo ciclo Es herbolaria tradicional O sea son las formas De curar Que tienen los pueblos Y para tercer ciclo Son las formas De ayuda Que tienen Como la faena El techo La fatiga Entonces cada maestro Diseñó un taller En el que vinculó Parte del conocimiento Ancestral De las comunidades La sábila sirve Para Para la gastritis Y Se puede combinar Con el nopal Y hacerlo en un licuado Y tomárselo Aunque sea un poquito feo ¿Qué color es este? Azul Azul Muy bien ¿Y este? Volado ¿Seguros? Sí Ok Señor lechero Muy buenos días ¿Cómo está usted? Bien ¿Me podías echar la bonita? Claro que sí ¡Lazó al lechero! ¿Y el lechero se quedó? El lechero gritaba desde arriba Pózame mi lechero Despiertas la imaginación Estimulas a la lectura Les permite soñar Con mundos inimaginables Mundos probables El mundo de la lectura Es un mundo extraordinario Y en ellos Tener una exposición De un cuentacuentos Te permite ver Que no solo es estructura Como en la escuela A veces lo tenemos O en los libros solamente Sino que tienes muchas opciones Para explorar Diferentes formas De encontrar palabras En este primer encuentro literario Intercultural infantil Se nos da la oportunidad De traer de la ciudad De Tustepec Y presentar por primera vez Como cuentacuentos A la niña Acciera Ramírez Ella va a ser apadrinada En este evento La vaca La vaca Y como se la vaca La vaca Se metió en la casa De la hierbre Y dijo Quien anda dentro De la casa De mi amiga La hierbre Y el gitano Al ver a la vaca Se asustó A mi me gusta mucho leer Y empecé a leer Desde que encontré Lo de expresión literaria Ahí quise entrar al concurso Me gustó como los otros niños Lo contaron Y si me fascinó Yo contaba cuentos Para mis hermanitas Para que se durmieran Y ahora Lo cuento Entre mucho público Hay talleres De valores humanos Relaciones humanas La esfera emocional Con los padres El papel de los padres El papel de los maestros Traemos cuenteros Que nos hablan de valores Traemos también payasos Que nos hablan de valores La importancia Que tienen los padres de familia Y también Para que el maestro Vuelva a recuperar Sus espacios Y su tiempo En este momento Aprendí nuevas experiencias Mi trabajo Fue inventar un cuento Mezclé colores Pinté con colorante Y fue muy divertido Para mí Este es un evento Inolvidable para nosotros Muy importante Para nuestros niños Porque vivieron Muchas experiencias Y convivieron Con diferentes Niños De otras comunidades Que es lo más importante La convivencia Mi hija se desarrolló En esta dinámica Muy padre Con los libros Algo que no había pasado Nunca lo habíamos vivido Y en estos momentos Lo estamos viviendo Súper maravilloso Tanto como Los niños Se están divirtiendo Como nosotros Como padres de familia Decirle a mis compañeros Trabajadores de la educación Que maestro Que deja de pensar Como niño Deja de ser maestro Trabajadores de la educación 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 Trabajadores de la educación